Vamos a compartir con ustedes ahora algunos detalles sobre lo que ha derivado en un conflicto diplomático entre Francia e Israel a partir de incidentes que surgieron y que manchó la visita a Jerusalén del canciller francés Jean-Noël Barrot, que denunció que policías israelíes entraron armados y sin autorización en un sitio religioso que pertenece a Francia. El ministro calificó la situación de inaceptable y decidió no entrar en el sitio de peregrinaje que alberga un monasterio benedictino. El recinto de Leona no solo pertenece a Francia desde hace más de 150 años, sino que Francia es también responsable de sus seguridades, lo que ha subrayado el canciller. El ministerio galo de relaciones exteriores informó que convocará al embajador de Israel en París en los próximos días para abordar este incidente que ha ocurrido y que derivó en un conflicto diplomático entre Francia e Israel.